¡Un abatazo largo, 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 largo! ¡Le dio una bestia! ¡La puso a amarillita! ¡Qué golpe! ¡Un abatazo! ¡Una campaña muy hermosa en favor de la defensa de la infancia! ¡Que vivan los niños, que vivan los infantes! Bueno, vamos inmediatamente con el contenido de hoy en estas redes sociales cortesía de Bancreservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy se reanuda la acción en la pelota otoño-invernal de República Dominicana. Era un jueves donde se descansó, se planificó y los peloteros, ¿verdad? Y todo el personal que trabaja en béisbol. Algunos descansaron, otros analizando porque hay equipos que no están del todo tranquilos, ¿verdad? Necesitan mejorar y mentalmente uno como que se queda pensando en algunas cosas. Tres partidos hoy. La jornada promete muchísimo. El clásico de clásicos. Licey visitando a las águilas en la ciudad corazón. ¿Verdad, Jeremy Peña? La ciudad corazón. Así que los caminos conducen a ese partido, pero habrá juego en la capital porque los toros del este juegan contra el equipo de los leones y en el caso de los gigantes visitan a las estrellas orientales. La colocación de la gorra o de las gorras, siempre hablamos de eso, e identifica cómo están cada uno de los equipos. Recuerden que entre estrellas y toros están empatados. Licey y águilas prácticamente, ¿verdad? Empatados en primer lugar. Los gigantes con cierto respiro porque se mantienen en la tercera posición y un escogido que pudiese utilizar este fin de semana para reaccionar. Luego de una victoria, dejando en el terreno a las estrellas, se descansó ayer y este pudiese ser un fin de semana interesante para el equipo rojo. Y lo digo porque el escogido es el único equipo que no ha ganado dos partidos consecutivos en lo que va de temporada. Bien, pasamos al béisbol de grandes ligas rápidamente. Aaron George y Paul Goldschmidt, oigan eso, Goldschmidt, pues fueron seleccionados como los jugadores más valiosos en cada liga. En el caso de George, que era un secreto a voces que iba a ganar este premio, sacó 28 de 30 votos posibles de primer lugar, número uno. En segundo lugar, pues el hombre se convierte en el primer jugador de los Yankees en ganar dicho premio desde Alex Rodríguez A. Roth en el 2007. Es decir, el último referente de jugador más valioso había sido Alex Rodríguez en el 2007 y ahora Aaron George. Esto incrementa su valor en el mercado porque el hombre es agente libre. Rechazó 205 millones de dólares y ahora tendrán que ponerle una moña mayor los Yankees para tratar de retener al jugador más carismático que tienen los Yankees. La chaqueta número 99 es la que más se vende en el estadio de los Yankees. Pero nada, así las cosas. En Qatar, el Mundial arranca el próximo domingo. En Qatar hay prohibiciones. Por ejemplo, la vestimenta de las mujeres. Si hay que andar con pantaloncito corto como en la 42 de capotillo, eso no se permite en Qatar. No se permite en Qatar. Hablar con mujeres en las calles. Ni siquiera pedirle la dirección. ¿Te está perdido en Qatar? No puede estar preguntándole dirección a las mujeres. Téngase cuidado con eso. Exhibir el orgullo LGTBQ. No se puede en Qatar. En Qatar eso no se permite. Beber en la calle. En Qatar no hay teteo. Para que entiendan bien eso. En Qatar no hay teteo. 32 elecciones. Estarán participando. Apoye cada quien la suya. ¿Usted sabe lo que es prohibirle a un latino que no celebre? Que no beba ni baile. Ni hable con mujeres. Eso está complicado en Qatar. Eso está muy complicado. Pero son las reglas. Y las reglas hay que respetarlas. Así las cosas. Así que lo que más lamento del mundial es que Shakira no va a estar. Dijo que no. Que con esas reglas ella no puede ir a cantar allá. Y yo lo lamento mucho. Por mi amor platónico, Shakira. Choco Deportes en las redes sociales. Choco Deportes. Usted puede seguirme en Instagram, en YouTube. Y ahí establecemos este contacto que yo entiendo que es del interés de ustedes. Así que feliz fin de semana. Yo no me canso, hago diez caderas chilín. No vamos para así que amanece, le vamos a dar. Tú le le dijo y la pasada llena.